vamos a grabar porque está lejos esto Alice de Madness Return es uno de los últimos vídeos que vamos a hacer mientras yo esté acá es una cv, lo que pasa es que me voy a ir en una semana exactamente hoy es viernes para que sepan cuándo grabamos esto 25 y lo van a estar viendo como el mes que viene pero no importa no, van a ver el vídeo como to delay che, está prendiendo un fuego de lámpara, huele quemado che, como salta hasta allá? vos volás como así con Alice ¿puedo ir por ahí? volé acá se pudo yo no me acuerdo hasta que ya hemos terminado por acá no se me acuerdo hace no mucho que lo jugamos no hace tanto ese bicho es un río vos volás hasta allá y después volás hacia el otro lado ah, se bullo, perfecto sí, muy bien sí, muy bien ah, qué sé papá, tu entusiasmo por la fotografía ha hecho que la biblioteca huele a fruta podrida y creo que esas soluciones son tóxicas mira, mi traducción de Justin está mucho mejor que eso no, pero se entiende por qué no pará, por qué hiciste eso la foto ibas bien no sé es que se cayó mi dedo pesadamente sobre la tecla ah, pero muy bien seguramente se re saturó el micrófono, o sea, quedó como no importa pero qué es eso eso también lo hicimos wey rientes hola 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 ¡Mires! ¡Mmm! ¡Huelas! ¡Huelas! ¡Uncharemos esos trozos de reloj de pavimento! ¡Montaremos nuestra carretera! ¿Qué carajo? ¡Ahí está el flaco ese! ¡Hola! ¡El flaco deforme! ¡Valor, Alice! ¡Abriré esta puerta! Bueno, el tema es este. Yo vuelvo el 7 de diciembre. Así que todo en noviembre van a tener los pregrabados que deben ser como 4. No, tenemos alguno ya. Arrojar una bomba de relojería durante el combate tiene muchas desventajas. Bueno, me alegro mucho. ¡Ay, nos distrae los bichitos! ¡No! ¡Son dos de tres cabezas! ¡Ah, no! No, son dos de una cabeza. ¡Oh! ¡Holido! ¿Están boludeando con esto? ¿Por qué se pueden boludear con la bomba? ¡Plotable! ¿Cómo abrí esta puerta? No sé, dijo el otro que la iba a abrir. ¡No! ¿Por qué me siguen? ¡Pero matalo! Eso no es muy fácil, no puede ser. ¿Tendré que pegarle esas cosas, Rosa? ¡Mata a los bichos, coño! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira qué bonito! ¡Ahí juegan eso! ¡Azols! ¡Azols! Hice una manga de azols. ¡Ay! ¡Azols! ¡Azols! ¡Basta, loco! ¡Está loco! ¡El Somedero hizo esto! Aparte de todo, que uno le da su parte es un negro de mierda, por esa. ¡Estoy de suerte! ¡No te trajo! ¡No te trajo! Es que creo que lo estaban persiguiendo por el cul... ¡Noooo! 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 ¿Por qué? ¡Gritaste tanto! Porque es, es liberador. ¿Qué? ¿Cómo, cómo hacía? ¿Pero cómo? No me acuerdo cómo sacar el paraguas. ¡No, no! ¡Bitch! ¡Mmm! Más respaciador, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Dónde? Se removió, ¿ah? No le Academy 3 Prepará que tira una bebolita porque no podés esquivar todo. Tu tarda! ¡ taraf! ¡Meter una bomba y andate! O se defendió no sé cómo porque no veo ni un corno, ah. VCDAS Bueno, v environments van ي norma... ¿Verdad ya la pelu. Bueno, no es por ser racista. Decir negro acá significa una persona que hace mal las cosas o que te, o que es muy trolle. O sea, no somos racistas Y después dicen, no, porque ustedes Los negros africanos son sectos Punta Y son mejores que otros Hay unos muy feos Yo también defendí, pedazo de bosque Quédale una bomba y andate A ver si se queda bailando la bomba Oh, no me dio Chiquito Chiquito, te está cagada, mandando un bolo ¿Qué fue? Esa hueva Me lo mata Puedo tirarle bomba hasta que se mueve Y esas bolas rebotas Bueno, las dos cosas me dañaban Eh, con shift Con eso no me sirve Vos con eso, cuando estás así Lo que te funciona es No disparar a mí Mira, ni siquiera el arma se gasta No importa, así Sí, pero tú estabas No, deja Ya he muerto, hijo Algo no hay nada con que cubrirme No, no, no Esa hueva la teniste Hijo de perra No Sí, sí Guateo Esto va a tomar tiempo Espero que necesite una cámara rápida Tal vez Oh, no se grabo nada Está bien ¿Sabes qué tuve que haber hecho? Me tuve que haber tirado A la nada Porque te curas así Y no vuelves desde acá Ajá No te curas, mi padre No, sí Te curas Eh, ¿y cuándo se siente te cura? Y bueno, cuando morir Te vuelve a dar vida ¿Qué imbécil? Papá, me entusiasmo por la fotografía Hecha que la biblioteca huela a fruta podrida Y creo que esas soluciones son tóxicas Ok Se cura el resto Por ejemplo, ¿cómo veo mi vida ahora? Eh, tiro una bomba, no sé Habría algo Hace que te peguen Quiero ver qué tanto tengo de vida Ya tenía el máximo A veres, a veres ¿Puedo, puedo mejorar mis armas? Eh, creo que ya canta para el coche Eso es lo que quiero Es lo mejor Es lo que yo es Y debes No sé, no tengo ganas de pegarle No me da nada, bracon Dale ¿Por qué no se guarda justo ahí? Valor, Alice Abriré esta puerta ¿Es el relojero el que está haciendo estos bichos? El sombranero, no sé Pero moví la mano de un modo sospechoso Y me está empezando a caer mal A veres Hay cositas lindas Mueran ¿Pero? Mira como giran Idiotas Brontamente, miren ¿Cómo no le vas a entrar? No, no le vas a entrar 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 Ahí está Le pegan Le pegan No, no le vas a entrar No, no le vas a entrar Así como Un mate A mí mientras no me aparezca el otro bicho extraño Bien, ahí está Mi mayor enemigo ¿Pero por qué no matás a tu propio clan? En vez de Así, ¿ves? Pero vos lo matás Y quedás unido No, a ver Armas Oh, so close Yo no voy a gastar en eso Sorry, perdón Lleno más Es que no lo uso mucho ¿Por qué hiciste más? Ah, si ya lo traí No No Si encontré lo que haces Porque no Hay don trastillo A ver Oh, se echó un close Bien Bien, bueno El primero estuvo bien No Pero estoy dando nada Hay que pegar Ya sé No, como no se puede defender No No, no No, no No, no No, no Bueno, si le pegás no le hacen grande Eso va a ser muy fuerte Si pongo acá, una bomba Vete a una bomba y alejate Otra Unico de problema es que Es que vas con esa bomba Ay, yo como odio que mis dedos sean tan chicos Te quedabas en el lugar menos indicado Ya, buena táctica El problema es que creo que el tipo este solo se viene con sus propias bombas Pero vos viste en algún momento Que haya dejado sus propias bombas O sea, me haya dejado No, eso es un impacto De la bomba casi Pero no es suficiente Vos cuando se mueve escuchaste eso Parece cangrejo Creo que se derrubó el nuestro parque Ok No me sirves Puedes explotar la bomba y en el momento que haces se atrolla No No tengo que pegar por la espalda Oh, pero por qué? Como hiciste? Pero ese es el mismo efecto que cuando explotó la bomba No, pero perdió un brazo Era la única forma Ahora lo podés quitar Esther Y matamos ¿Por qué se desplazó así? Joder No, vení acá No, me importa un carancho Pues no me hace nada Ahí está Oh, pero se toma mucho tiempo esa porquería Dale Dale Idiota Cómo digo que no me aparezca más de esos bichos Oh, por lo menos se iba Oh Un pedazo de corazón Más vida No, más vida No tiene nada de eso Sí, dice supuestamente son grandes como Pero te cubren un corazón Una rosa Joder Sí, sí, lo también ¡Ah! El que dijo que ningún libro es tan malo y que es posible encontrar algo bueno en él, no leyó la filosofía proverbial de Martin Farquhar Schupper Ajá 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 No creo que nadie la ayude Y a mí que me va Vamos para otro lado No me digas que... Oh, ¿really? ¡Yii! ¿A ver qué estoy? No lo sé, pero se retoró Vuelvo de un lado 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 No sé, escuché un sardícola A ver No me pongas hech Vuelvo de un lado Vuelvo de un lado ¿Qué está pasando? Tengo pinta de saberlo Tu juicio debe de estar gravemente perjudicado Vuelvo de un lado Vuelvo de un lado Noo Ah, se volvió Pensé que era ese juego Yo sabía que, what the fuck ¿Por qué? ¿Por qué? El juego funcionaba mal, pero no tan... ¿Un conejo? ¿De arriba qué hay? Oh, para dispararle ¿Por esta hora de apiduales? Está ebrio, eso dice, cuando uno está ebrio se cubre Pará, loco, pará Me gusta el efecto que hace en el pelo Supuestamente eso le van a agregar al sim 4 No quiero que salga Falta un rato todavía Sí, sale en marzo Pero yo estaré tan feliz Como siempre cuando salga uno de los otros Por ahora estoy con la nueva expansión Y no te caigas, Ali You are so bitchy Dispararle al de arriba Ay, lo vi, lo vi, lo perdí Yo juego para el as O sea, muy para el as Pensá que es obvio que por una bomba A ver ¿Qué caso de eso que estaba grabando? A ver Muerte cuando mezclas al ratón Ah, mira, los tengo que matar allá arriba Me van a aparecer bichos ahora I'm too shure Shure, shure No puedo tirar por ahí No seas suicida ¿Cómo que no tengo tanto trauma que estaría bueno? Eh, sí A ver No, a ver Subí Bich Bich O capaz que no haya que subir Tengo que bajar o qué Tengo que hacer qué Baja 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 Guelta y mato todo Spray, guelta y mato Esto no se mata si cae de ahí Ahí podés mejorar el arma Me falta uno Ay, ay Un chiste Bueno, acá sobra No sé, para que no tenga ningún cambio Ni siquiera tiene más arma Se hace más power Bueno, esto le da 800 para mejorar ahora No hay nada más que investigar por acá Actúbalo No ¿Por qué? Oh, las... Your soul is weird Es muy feo No, no, es... Is a model ¿Por qué no venías todo a hacer boss? Es como todos los juegos ¿A quién mandan a hacer las cosas? A la tipa Es que el otro era muy largo No sé, mirá, mirá la columna que tiene Ah, bueno, por mí eso lo hizo él Hice una tremenda bestia Uy, acá hay algo interesante No te escondas de mí Andate a la shit Ah Trabate cuando quieras Ok ¿En serio? No me gustamos Oh, what a hell Oh, what a hell Oh Mira, el otro da, hecho Tres 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 no te da, nada No te damos ni te pagamos. Te daré un cosplay de Ares. Sería genial. ¡Basta de charla! ¡Hora de luchar, señorita! Tengo el mismo color de ojos que era. Así que puedo hacer... Voy a luchar, Illy. No, no, así bien. No tenés cara de anime para hacer. Y te tienes ojos así de grandes. Se hace con Make-up. ¿Qué con Make-up? Esa cirugía plástica. Nada te gusta, ¿no? Reanuden la estupidez. ¿Qué mierda peleé con eso? Le tengo que disparar si entro un submodo o no. Shoot. Ah, pero muy boludo. Esa rompiente de fuego. Ah, bueno. Me alegro. Porque yo no pensaba pelear con eso. No. No. Ah, fue este. ¿Ves que peleé con el chabón este? Sí, con la camisa de fuerza esa. Me preciado, Dominic. Los invitados. Lo que de verdad quería era otra reunión de té. Sombrerero, lo prometiste. ¿A dónde va ese tren? ¿Cuál es su destino? Dímelo. No hay tiempo para... Lo que tengas que decir es... La hora del té. Habla de trenes con la rotunda. Dirige al... Los ingleses con la reina y el té. Vosotros no podemos seguir siendo amigos. Tengo un estupendo dar a Gillian. A beberme. A beberme. A beberme. ¿Qué onda, Janine? Mis recuerdos están rotos. Intento recoger los pedazos, pero creo que el tren me lo impide. Tienes que ayudarme. Lo prometiste. Pregúntale que ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Quien quiera que sea. Muy conciso. Se merecía morir. Estoy a punto de ahogarme. En mi ignorancia. En realidad te ahogaste en té. En mi lag. Dijo en mi lag. En su té se murió. Yo lo vi. Se ahogó en su lag. Nani era lista. Conocí a los mejoresitos cuando me escondía. Pero yo conozco los suyos. Wade Chapel... No sé qué. Si la ausencia... No sé qué. Ahora tenemos un report de... 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 De cosa robada por la cosa esta de verdad. Pero siempre te van a encontrar algo que pertenece... El pescadillo linfa de río. El pescadillo linfa de río. Por todos los santos, él actúa de forma misteriosa. ¿Tenirá planes para ella? Llevadla a la sirena mutilada. Qué asco de río. Qué asco de río. Qué asco de río. Qué asco de río. Qué... Qué crees que estás haciendo. Así de natural. Me gusta. Para mí es antinatural. Piérdete. Se enojo. ¿Qué le pasó tu pelo? Un haircut. Es que esta es la verdadera... La otra de toda fantasía. No tengo ni cuchillo. Ni ni le conocía. Y no, porque en tu mundo real no tenés cuchillo Mira, no puedo ir hacia ustedes porque ahí tienen un campo de fuerza Esta es la triste Inglaterra Con la música de Este bote va para el mercado de Bidding Gate Nadie pregunta de dónde viene Es un horror, el pescado de este lado del Thamesir es nocivo Ah, es que para cómo tiraban toda la fábrica ¿Recordás lo que decíamos? Sí De la amnesia Pero por qué todos los huesos son tan grandes, tan deformes Son tan flaquitas No sé a qué te refieres, soy la viva expresión de la caridad Si no muevo un dedo, claro Mi idea es lo que contiene esas cajas La cosa es que están hechas los sueños, quizás Lo más cercano, seguramente llegué a estar de un lugar exótico Wow, ¿esto es un lugar exótico para vos? ¿Qué es eso? Lag Según su lag, sigamos Ah, ¿sabes por qué el lag tiene que agarrar toda la escena, men? Bueno, ya cargó A ver Hello, weper iguana Escabullámonos por atrás, bebamos una pinta en la sirena mutilada Hay algo del otro lado No, pero no hay forma, hay espacio No, no hay caja Un chico Un lugar donde los niños juegan a las Tabas Con guijarros y fingen Tiene una pelota, un juguete Ha estado totalmente destrozado para que lo abandone Ah, es un muñeco Oye, es que es un chico enterrado entre toda la base Sé que era medio cruda la situación Pero no para dejar los muertos así, ¿eh? Pasa ¿Qué hay? La sirena mutilada ¡Mirá! ¡Mirá eso! Qué hermosa una hombre hermosa está Qué miércoles, trastornados Bueno, más trastornado que Alice es complicado Es el más deforme de la zona Guau, me encantan las narices que las hacen Es como Es que la comparación de Alice son todos muy deformes Bueno, no creo que sea normal tener los ojos así del tamaño de ella Sí, bueno, pero le quedan bien Seguro que a las fulanas con defectos les gusta lo defectuoso Una oferta atractiva, pero Tengo una cita con otro hombre La está tratando de puti Sabed que el doctor dice que tengo una terrible enfermedad ¿Qué le pasa al audio? ¿Viste la puti esa? Es re Guau, qué corse te metiste Talla menos 800 y que desbueno Que te trataron acá de fulana O sea, you know what I mean Sí, lo que ellos ya mencionen ¿Qué es esto? ¿Circus de su ley? Necesito a este verde bule Capetáculo, trabajajuego Sí Yo jugué ¿Quién va a lo que estás? Ah, buenísimo ¿Dónde está mi dinero, capullo? Espere, agúrralo Vete por ahí, gallito No puedes con Long Team Conseguiré lo que tú y tus rameras me debéis, señorita mariquita Eh, que cambia la voz A lo mejor te has dado cuenta de que no me das ningún miedo Alice Liddle Ven conmigo si me apetece hablar Súbete, niña Es que no me dejo ¿Tiene una escalera o qué? No sé, pero de acá abajo Al menos ya subí al otro tipo ¿Qué dice? Me debe Pues el otro es un chulo El chulo El proxeneta Ah, no es el chulo que quiere ahí Puedo entrar por atrás Ah, por atrás Hay un tipo todo ebrio ahí Uh, lag Uh, horse Un muy denutrido horse Bueno, pasa A ver Barriles En todos los juegos hay barriles No hay chance Si no, no ambienta el terror Vamos a entrar acá ¿Viste el tamaño de los muebles? Men ¿Qué te pasó? Eh, Tim que por no me moriría una enfermedad social Pobre hombre Nunca me imaginó que esa enfermedad se llamaría Jack Slatter Ok ¿Viste el tamaño de los muebles a comparación de Alice? Es como muy chiquita Alice ¿Cuánto me dices? A ver, más de la sirena esa Mirá, mirá la Es igual la de afuera ¿Para cómo? Pero están re sucias las minas ¿Y qué hay de eso? Mirá eso No, se están cagando, piña Pero ¿Quién se acuesta con esa cosa? No tiene nada mejor, ¿eh? Mirá, le pegan al tipo ¿Qué? Pero... Es hermosa este lugar Mirá, acá tiene otra tipa, a ver qué tan bella sos Ey, anorexia no describe eso No, en esa época no había... No, a ver, para, para, para No, para, se deformó todo A ver No, es muy fea para enfocarlo, vos no entendés No, ¿qué es eso, chadón? A ver, ahí está, más o menos Mirá los dientes No, no, allá está, se acabó, es muy fea No, hasta que la pude apuntar, loco No, igual ya se notaba de lejos Yo no sé cómo hacen para... O sea, le tienen que poner una hueza en la cabeza Por más maquillaje que se pongan Si no me das lo que quiero Tendré que quemarte el basurero Vete No he hecho ningún daño Ha herido mis sentimientos Y ahora voy a volver al mundo de los sueños que tenía Ari recién Si, si bien se prende fuego Ok Oh, bien Rompe los suelos y paredes menos resistentes Para descubrir nuevos caminos Ajá Si, la cuestión es que no te... Como ese golpe que le dio a Ari Oh Oh, ¿dónde caí ahora? ¿Viste cómo cae? Ah, está con el traje viejo ¿Qué carajo es esto? ¿Agua? El traje del principio Oh, pero para con el... Mira la textura ahí Se corta Ah, volví a ser sexy Eh, pero el pelo Che, te molesta el pelito Bueno, llegamos al tiempo Y vamos a ver qué pasa después Porque a saber cuándo va a haber otro save Bueno Ok Antes de empezar este video Ibamos por 5% del juego Así que tal vez nos lleve más de 100 videos a completar este juego Va a tomar un tiempito Yo nomás lo digo Pa' que no se cansen del juego Qué sexy ahí Bueno A mí me gustan los juegos así Así que Yo los voy a jugar hasta el final 100 videos de este juego Bueno Nos vemos en la próxima Espero no morir mucho Y... Bueno, ya fue Chau